En la calle lo mandamos y es momento de saludar a nuestro Llanerito. Hola Llanerito, buenos días. Sí, 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 por fin, por fin. Llanerito, lo extrañamos mucho, usted es el EMG, el EMG. Ay, no, ustedes son el programa más especial que existe en la radio, de verdad que son el EMG, los quiero mucho por acá, los llanos siempre, siempre los estamos escuchando, siempre, 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 por aquí siempre queremos traerlos para los eventos, queremos que ustedes vengan y presenten los eventos, que los humoristas vengan y hagan sus shows aquí en nuestros tablados, su música, la emisora siempre la escuchábamos, sí, 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 estaba por aquí leyendo el horóscopo. ¿En serio? Sí, 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 dice, Pisis, cuando una vía se cierra, se abren muchas más, se ve que el que escribió esto no conoce la vía, el llano, pero lo importante es que... Les cuento que estoy muy feliz porque ya mi carrera está dando frutos. Ay, qué bonito, de verdad. Sí, mi carreta, dije mi carreta, mi carreta está dando frutos, estoy vendiendo naranjas, pero con la música tampoco es que me vaya mal, ya me empiezan a reconocer, Dianita, sí, 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 muy emocionada, es muy especial. Esta semana iba por la calle y de la nada me tomaron fotos. ¿En serio? Una foto multas porque iba a más de 60, pero por ahí lo que empieza. Algo es algo. Miren, Dianerito, hoy estamos hablando acerca del tema de las infidelidades. ¿Tiene copia, coplas, acerca de las infidelidades? Miren, compañera, ¿no tiene copia de lo que íbamos a decir? ¡No, coplas, Dianerito, coplas! ¡Coplas, coplas! Es que leyó la I con una L. ¡Coplas! Me gustaría compartir con ustedes estas coplas y si de pronto les gusta, a ver si me puedo ganar el bombillo espía. ¡Listo! ¡Ay, usted quiere espiar a su esposa, a ver si le es infiel! No, quiero que haya luz en la casa, sí. ¡Divino, Dianerito! ¡Hágale, suelte sus coplas, lista! Listo, a ver si de pronto a alguna les gusta. Si a alguna les gusta, me hacen saber, por favor, para entonces seleccionarla y meterla al libro. ¡Cállese animal! ¡Cállese animal! ¡Te, te, 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 te! Así se llaman, a ver si saben de animales. ¿Qué llama uno así? Ah, ni idea. ¿Nadie sabe, en serio, Boyaco, que es un hombre de campo también, no sabe? ¿A las chivas? No, señor, así se llama a las vacas, con el T. ¿En serio? ¡Té, té, té, té! Ahora, ¿qué se llama así? ¡Tos, tos, 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 tos! ¿Al toro? No, señora, así se llaman los marranitos. ¡Ah! Ah, ¿y cómo llaman a las perros allá, pues, a los perritos? A las perros se llaman... ¿Y cómo se llaman a las vacas cuando están ocupadas? ¡Dios, pero todos hablando al tiempo, pidiendo palabra para no dañar el momento! ¿Qué decían, qué decían? Que aquí no los escuchamos. ¿Y usted sabe cómo se llaman a las vacas cuando están ocupadas? ¿Cómo se llaman? Se llaman... ¡Tú, tú, tú, tú! Me gusta mucho aquel año, lo disfrutamos bastante porque es muy creativo. ¡Llanerito, vámonos entonces con las coplas! Si les gusta alguna de estas coplas, me dicen para incluirlas en los 24 cañonazos de diciembre, los versos de oro de llanero. ¡Háganle, pues! ¿De qué están hablando? ¿Cuál es el tema? Y a ver si de pronto las copas... ¡Infidelidades! ¡Infidelidades! Dice así... A un ratón le nació un ratoncito con alas, a un ratón le nació un ratoncito con alas, y ahí se enteró que la esposa le fue infiel con el murciélago. ¡Llanerito, usted está igual a loquillo! ¡Trabe con loquillo! Es que leyó el libro. Sí, sí, sí. ¡Llanerito, yo sé que usted puede hacer algo mejor! Vamos a intentarlo entonces. ¡Háganle! Un caballo enamorado de una yegua casquizuelta, un caballo enamorado de una yegua casquizuelta, también le pusieron cuerno y ahora es un unicornio. Sí, porque... ¡Buenito! Eso es mucho mejor, pero yo sé que usted puede cerrar con broche de oro para toda esa audiencia linda. Lo que pasa es que tengo una muy fina. A mí no me ha gustado ninguna. Público chingente. Lo mismo dicen acá en El Llano después de que salió Sara Uribe, pero mire que uno sigue escuchándolo. ¡Ay, qué tan! A mí no me ha gustado ninguna. Gracias. Gracias, Anelito. Vamos con la última. Por recordarlo. Le fue mal en el amor a un amigo zafiro. Le fue mal en el amor. A un amigo zafiro. Le fue mal en el amor. A un amigo zafiro. El le está dándolo todo. Que se le enojó a la perla porque lo tenía diamantes. ¡No! 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 ¡No!